Y hablando de momentos inolvidables y bellos, tuve la oportunidad de visitar el Fairchild Tropical Botanical Gardens que tiene un mariposario dentro que está inolvidable. Vamos a ver. Queridísimos amigos, estoy hoy muy feliz de acompañarlos desde Fairchild Tropical Gardens aquí en Miami y estamos en un lugar pero increíble y maravilloso. Estoy con Griselda Chevaría que nos va a ayudar a entender este jardín lleno de mariposas. Gracias por tenerme aquí, Griselda. Gracias por estar aquí. Estamos tan felices de que nos acompañen hoy. Ahorita estamos en el mariposario cerrado. Tenemos muchas mariposas exóticas, o sea, son de diferentes partes del mundo como Asia, África, Centro y Sudamérica. Es como pasear el mundo sin tener que ir lejos. Y Griselda, ¿cuál es el propósito de este mariposario? De tener estos bebés, porque son bebés, ¿no? Que están aquí ahora para poder lanzarlas con todas las otras. Y también me encantaría saber cuánto tiempo viven estas mariposas. Sí. Las personas no saben, pero si no tenemos estas mariposas exóticas dentro de un lugar contenido, si salen afuera pueden hacer daño al medio ambiente natural. Entonces, al tenerlas aquí, podemos mostrárselas al público, puedan disfrutar de su diversidad. Y duran, depende de la especie, pero pueden durar algunas semanas o algunos meses. Guau. Entonces, sí, hay que quererlas desde que nacen. Así que le mandamos mucho amor a estas mariposas. Bueno, ya yo quiero lanzarlas porque ellas están preparadas para ver el mundo. Bueno, las mariposas tienen una vida corta. ¿Cómo es que ustedes hacen para que ellas sigan reproduciéndose en este ambiente? Sí, cada semana recibimos más de 700 cupuyas de diferentes mariposas. Después las transferimos a nuestro laboratorio hasta que ya están listas para lanzarlas aquí en el jardín. Bueno, y como pueden ver, amigos, aquí hay una canasta llena de mariposas. Y, Griselda, ¿por qué es que las mariposas están aquí adentro? Ya están listas para lanzarlas aquí dentro del mariposario. Y cada día lo lanzamos dos veces al día. Y hoy tenemos una especial solamente para ustedes. ¡Guau! Griselda, me muero por liberar a estas bebés que ya están listas para ver su nuevo hogar aquí en Fairchild Gardens. Así es. Y vamos a invitar a una de nuestras voluntarias, Mimi, que nos va a ayudar a liberarlas. ¡Hola, Mimi! ¡Hola! Tenemos a Kiki también que nos va a hablar sobre la alimentación. Hola, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien. Quiero estar acá. Me encanta que, bueno, nos hayan dado esta bienvenida tan importante de poder liberar a estas bellezas. ¿Cómo es este proceso? ¿Tienen sexo las mariposas? ¿Y cómo debemos de cuidarlas? ¿Y qué comen? Pues las mariposas, como sabemos, son insectos. Y aquí nos llegan los chrysalis que nos las traen de toda parte del mundo. Una vez salen de su chrysalis, las soltamos, las liberamos, como vamos a hacer ahoritica mismo. Las mariposas sí se reproducen. Sí tienen sexo como cualquier otro animal. Hay masculino y femenino. Pero aquí en el jardín solo tenemos flores de néctar. No tenemos las flores donde la mariposa pone su huevo. Porque no podemos dejar que se reproduzcan dentro de este ambiente por las regulaciones federales que tenemos. Pero aquí están felices. Están en un spa. Están en el cha-cha-cha. Tienen todo el néctar que puedan y después las liberamos. Bueno, definitivamente esto ha sido una experiencia inolvidable. Gracias por tenerme aquí. Y bueno, invito a todos ustedes que vengan a Fairchild Tropical Gardens, conozcan a los voluntarios y también a los empleados que cuidan de este lugar tan importante. Y también ustedes salgan, motívense para que se conecten un poquitico con todos los regalos que tiene la Madre Naturaleza para ofrecernos. Gracias a todos. ¡Wow! ¿Qué les pareció? Fue increíble esa experiencia. ¡Qué lindo momento! Y bueno, les tengo mucho más preparado en este programa especial de Vida Mujer. ¡No se muevan!